Devastada se despide. Adamari López está de luto por muerte de Johnny Ventura. Un abrazo hasta el cielo. Adamari López se encuentra de luto por la muerte de Johnny Ventura, y le puertorriqueña se une a la larga lista de los innumerables artistas que sufren la muerte de esta leyenda de la música merengue, al cual apodaban como el caballo mayor, debido a que era uno de los cantautores más reconocidos de toda República Dominicana. Fue este miércoles 28 de julio cuando se informó que el cantante originario de República Dominicana, Johnny Ventura, había fallecido en una clínica en la provincia de Santiago, cuando su salud se complicó debido a un infarto a su corazón, así lo reportó el portal de información Infobae. Punto Adamari López se encuentra de luto por la muerte de Johnny Ventura. Punto ante esta lamentable muerte, la conductora puertorriqueña, Adamari López se envolvió en la pena que embarga a los corazones de los familiares de Johnny Ventura, confesando mediante redes sociales que se encuentra de luto por esta triste noticia, dándole el último adiós a este gran cantante. Mediante su cuenta oficial de Instagram la ex de Luis Fonsi no pasó la oportunidad de escribir el siguiente mensaje para esta leyenda, y es que, acompañada de una fotografía al lado de él y un vídeo en donde incluso se les ve bailando, Adamari escribió lo siguiente al pie de foto. Un abrazo hasta el cielo, descansa en paz arroba Johnny Ventura almohadilla el caballo mayor. Convivieron un rato muy ameno. Adamari López se encuentra de luto tras la partida de Johnny Ventura. En la publicación, la cual fue compartido por Adamari López, se logra observa una fotografía, en donde Johnny Ventura se encontraba a un lado de la puertorriqueña con una gran sonrisa. Por otra parte, en el vídeo se ve como Adamari López se encontraba bailando merengue con el caballo mayor, mientras que él amenizaba lo que aprecia ser una reunión o una fiesta. Ante esto, diversos seguidores comenzaron a llegar, recaudando más de 58.000 me gustas a horas de su publicación, en donde los usuarios destacaron que se encontraban sumamente tristes por esta lamentable noticia, uniéndose al luto que embargaba el corazón de Adamari López por esta muerte. Seguidores reaccionan ante el luto de Adamari López por la muerte de esta gran leyenda. Usarios comenzaron a argumentar en la publicación de Adamari López de luto por la muerte de Johnny Ventura. Los dominicanos estamos súper tristes, mi país República Dominica, está de luto, perdimos a un grande, acogió y quería tanto a Puerto Rico como a su otra patria, se podía leer en los comentarios. En paz descanse maestro Johnny Ventura, que descanse en paz, nos dejaste un gran legado con tu música, hemos perdido a nuestro merenguero, el caballo mayor. Paz en su alma, vuela alto mi viejo, descansa en paz, fue una tremenda perdida, República Dominica está de luto, Dios le dé el descanso eterno. Que en paz descanse. Muere la leyenda del merengue Johnny Ventura a los 81 años. Muere Johnny Ventura. El mundo de la música se encuentra de luto, ya que este miércoles se dio a conocer la muerte del cantante dominicano Johnny Ventura mejor conocido como la leyenda del merengue. A causa de un infarto al corazón, así lo informó su familia a los medios de comunicación. El famoso artista perdió la vida a los 81 años de edad. Cabe recordar, que la leyenda del merengue fue también exdiputado y exalcalde de Santo Domingo, laborando por varios años en la política. Jhonny Ventura murió en una clínica en la provincia de Santiago, cuando su salud se complicó debido a un infarto ocurrido en su corazón, según Infobae. Archivado como, Adamari López está de luto por muerte de Johnny Ventura. Muere Johnny Ventura. El cantante también era conocido como el caballo mayor, ya que fue uno de los cantautores más conocidos y queridos de toda la República Dominicana. La pérdida del artista ha conmocionado a todos los fans de Jhonny quienes lamentaron el terrible hecho en las redes sociales. Archivado como, Adamari López está de luto por muerte de Johnny Ventura. Cabe recordar, Que el año anterior a finales de marzo, el ahora fallecido cantante se contagió del virus mortal que afectó a todo el mundo, el coronavirus, haciendo que Johnny Ventura, permaneciera encerrado por tres días, luego se informó que había superado esta terrible enfermedad. ¡Suscríbete al canal!